Unos 20 estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá tienen algún tipo de discapacidad. La actividad llevada a cabo por los 100 años de esta facultad fue destinada para recolectar fondos para hacer adecuaciones para este grupo de estudiantes. La actividad de nuestros estudiantes es el personal administrativo y docente con el propósito de recoger fondos que permitan mejoras a la facultad. Estamos considerando de entre ellos hacer un baño para personas con discapacidad. Tenemos estudiantes aquí en esas condiciones y queremos que ellos reciban el mejor ambiente para que puedan desarrollar adecuadamente todo lo que requieran en esta facultad. ¿No tienen baños para discapacitar por el momento? Por el momento no tenemos. Personas discapacitadas como Christopher Niño elaboraron algunos de los productos ofrecidos durante la actividad. Yo pinté con la caja de huevo de reciclaje, vamos con agua, con platones, pintamos con los artículos, maíces y gallos y los ositos de maiposa y mucho más. Usted es la directora ejecutiva de la Fundación Laboral de Jóvenes y Adultos con Discapacidad ubicada en la locería. Allí hay, entran jóvenes de 18 años en adelante. Trabajamos a base de talleres, taller de reciclaje. De acuerdo con una encuesta de prevalencia de la discapacidad, aproximadamente el 11,3% de la población panameña presenta alguna discapacidad. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá también se prevé la adecuación de ascensores para este grupo de estudiantes. Con cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias.